Con motivo de celebrarse el aniversario número 75 de la Asociación Peruana de Avicultura, APA. Estos empresarios no encontraron mejor celebración que de partir con los pequeños más necesitados de Lima, Trujillo y Arequipa. En nuestra ciudad fue escogida la Casa Hogar Divina Providencia para formar parte de un delicioso desayuno y un grato compartir. ¿Qué quieres ser de grande? Profesora. ¿Profesora? ¿Para qué? ¿Para tener también contacto con los niños? Sí. Dime, ¿qué quieres ser de grande? Doctora. ¿Doctora? ¿Para qué? A ver, cuéntame. Para curar a los enfermos. ¿Para curar a los enfermos? Bien. ¿Está rico el desayuno? Sí. Son más de 50 niñas las que ocupan esta casa, en condición de orfandad, quienes en su estadía son capacitadas en diferentes oficios hasta su mayoría de edad. ¡Uy! Felices, felices. Anoche que hemos organizado y hemos preparado el ambiente, digamos, para recibirlos. Las niñas grandes, porque aquí hay desde bebitos hasta grandes de 18 años, las jóvenes, me han ayudado a inflar los globos, a ordenar el ambiente, a limpiar el ambiente. Es decir, ha sido para ellos una fiesta compartida y con mucha alegría han recibido esta noticia del desayuno que nos han ofrecido. La actividad avícola ha demostrado un aumento considerable en la última década. Vale la pena mencionar que desde 2003 el consumo per cápita de carne de aves creció en un 83%.